¿Cuál es la novedad más destacable que habéis traído a Expo Biomasa? Pues la novedad que hemos traído este año es una nueva línea de estufas. La gente estaba esperando algo que se saliese de esa caja que quema pellet, ¿de acuerdo? Y hemos optado por una línea de diseño nuevo, novedoso, que es un mueble en nuestro salón y es algo que aporta vistosidad y elegancia a cualquier vivienda. Ya no estamos pensando en aquella estufa vieja que manchaba todo. Lo que tenemos, si veis detrás mío, es, vamos a decir, una elegancia en distintos acabados, con enrejado o con lo que llamamos el cristal mágico, ¿de acuerdo? Ese cristal nos permite ver el fuego solo cuando hay fuego. Ya no veo la ceniza y los residuos del pellet en el interior, ¿de acuerdo? Y tengo una opción, un abanico muy amplio de posibilidades de calentar la vivienda utilizando el aire, bien por aire caliente, bien canalizando hacia otras habitaciones o el mismo aparato calentando los radiadores de mi vivienda, ¿de acuerdo?